Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, viniendo justamente a mi actividad laboral, se me ocurrió tratar un tema tan importante como lo es el del amor y el trabajo. Y cómo nos proyectamos y nos manifestamos en nuestra actividad laboral y qué relación tiene esa proyección en el trabajo con nuestra evolución en espíritu y conciencia y también cómo nos manifestamos nosotros hacia los demás. Lamentablemente hemos sido mal educados, mal aprendidos y mal acostumbrados como individuos a intentar sacar ventaja o provecho en perjuicio de los demás. Y en la mayoría de los casos, tratando de hacer el menor esfuerzo y sacar la mayor ventaja posible. Por supuesto que eso no sucede con aquellos que viven en el amor y alineados con su esencia para contribuir a la unificación de todos los seres vivos, de todos los seres humanos bajo el techo del amor. Pero a la vista está con los acontecimientos que suceden en el planeta que evidentemente el ser humano aún tiene mucho que aprender. Yo, tú, él, todos, ¿no? Porque yo también soy un simple ser humano. Pero ¿qué marca la diferencia entre trabajar con amor y desde la esencia con trabajar en base al ego y a las actuales creencias que, digamos, preponderan en la mayoría de los seres humanos de hoy? Amar es darlo todo sin esperar nada a cambio, ¿cierto? Y cuando uno labora o trabaja, lo hace a cambio de una remuneración. Amén de eso, si tendríamos que seguir la lógica del significado del amor y vincularlo con el trabajo, en el trabajo deberíamos darlo todo en beneficio de nuestro entorno y de nuestro semejante sin esperar nada a cambio. Y lo mismo sucedería como consecuencia de vivir en un universo causal de recibir la mejor remuneración. Lo que sucede es que el significado que le damos a la remuneración y el valor no es el mismo en todos los seres humanos. Generalmente, los conflictos entre los seres humanos yacen en un conflicto de intereses y de prioridades en cuanto a los valores que cada uno establece su escala de valores. Entonces creo que hay una respuesta y un porqué en cuanto a lo que sucede hoy en el planeta y las lamentables y abundantes manifestaciones de crisis, de desarmonía que suceden hoy. Si todos buscan el mayor beneficio con el menor esfuerzo, seguramente la consecuencia inevitable va a ser la inequidad la iniquidad y la desarmonía. Y para los que les gusta experimentar la cotidianidad a través del ver para creer, no necesitan creer absolutamente ni una palabra de los que les digo, sino simplemente experimentarlos ustedes mismos en su experiencia de vida cotidiana. y también existe esa experiencia que muchos experimentan de darlo todo, hablo también a nivel laboral, y recibir poco o nada, o lo mínimo. Y ahí está la esencia y el significado de esto que hoy les comparto. Para que algo cambie, tenemos que cambiar nosotros. Para que la cosecha sea diferente, la siembra tiene que ser diferente. Si uno intenta resolver el presente con las herramientas del pasado, seguramente no va a poder evolucionar y se va a quedar estancado. Porque justamente la evolución es hacia arriba y hacia adelante. Y todo lo nuevo que se presenta ante nuestros ojos va a exigir de cada uno de nosotros una nueva respuesta. Y esa respuesta está nada más ni nada menos que en nuestra esencia divina interna. Y la única forma de establecer comunicación con ella es a través del ejercicio intencional, libre y consciente del amor hacia todos y hacia todo lo existente en pensamiento, sentimiento, palabra y acción. de forma permanente, humilde, con mansedumbre de corazón y con un espíritu de bondad y una intención de ser útil al entorno y a los demás. Entonces, no se trata de qué es lo que el trabajo nos retribuye, sino qué significa para nosotros el trabajo y por qué lo realizamos. Cuando realicemos un trabajo con amor y por amor conforme a nuestra esencia, seguramente vamos a encontrar el trabajo divino y correcto que nos corresponde por derecho de conciencia. Vamos a fluir naturalmente con él como sucede con muchísimos agraciados que priorizan el amor por lo que hacen por sobre la remuneración que pudieran o pudiesen obtener. cuando eso suceda en un número determinado de seres humanos y en la totalidad también, seguramente todo nuestro entorno va a evolucionar y va a trascender toda desarmonía y adversidad que hoy se manifiestan. entonces no se trata de la importancia del trabajo que realizamos porque todos los trabajos son importantes, todos los seres son importantes, todos los seres humanos y todas las formas de vida son importantes, igualmente importantes, necesarias y amadas por el creador, por la creación y por lo menos por mí que yo soy un simple ser humano pero elijo amar a todos y a todo lo existente y puedo establecer una empatía con vos y con el entorno porque también he experimentado lo que parece ser una injusticia en cuanto a lo laboral o al trabajo cuando uno da todo y recibe poco o recibe las sobras pero en mi caso como todos mis trabajos hasta hoy los he realizado con todo el amor de mi presencia yo soy sin esperar nada a cambio excepto si el poder sustentarme para llevar una vida como ser humano y poder alimentarme y ayudar a quienes me rodean y cumplir mi misión que también es la tuya y la de todos la verdadera misión y propósito divino y existencial que yace en el plano divino que es la de aprender a manifestar tolerancia paciencia amor misericordia humildad hacia todos y hacia todo lo existente para poder alcanzar estados de conciencia más elevados y poder observar la experiencia de vida desde una perspectiva más elevada para transformarnos en instrumentos de servicio a lo divino y medios que aporten digo nosotros transformarnos en mediadores que aporten soluciones y no más problemas que de esos abundan y que es lo que hoy nos hace mucho de ellos que son fabricaciones del hombre egoísta necio inico y malvado transitar por esta experiencia a nivel mundial que seguramente nadie desea y nadie aprecia todos nos merecemos la felicidad todos nos merecemos ser amados pero tenemos que tener también la voluntad de asumir la responsabilidad que nos corresponde como individuos trascender nuestro propio ego orientar la intención en ser útil al entorno y a nuestros semejantes y utilizar los tesoros más sagrados que nos ha dado el creador tiempo y energía de vida para irradiarlos a todos y a todo lo existente independientemente y más allá de la capacidad que tengan nuestros semejantes de manifestar amor o independientemente y más allá de la iniquidad la soberbia y la ignorancia por las que se encuentren contaminados o rodeados nuestros semejantes lo igual atrae lo igual y si devolvemos con la misma moneda seguramente lo que vamos a lograr es darle más posibilidad de manifestación a esa desarmonía iniquidad o inequidad que no queremos ver más en nuestra experiencia de vida ni en la de los demás ni en el mundo ni en ninguna parte si queremos que exista a nuestro alrededor amor armonía y paz nosotros somos los primeros que tenemos que trabajar en nuestro ego trascenderlo y empezarlo a manifestar al entorno y a los demás la luz eres tú trabajar con amor y por amor cuando lo hagamos así en vez de lograr desarmonía desigualdad e iniquidad vamos a empezar a lograr construir ambientes de paz solidaridad empatía comunión sinergia y evolución en espíritu y conciencia al servicio de este amado planeta así como nos han mal educado y hemos sido mal acostumbrados o mal aprendidos y hemos ejercido el egoísmo para intentar siempre sacar ventaja o provecho de cualquier situación o persona tenemos la oportunidad de rectificar el camino sanarnos perdonarnos y también ayudar a sanar este amado planeta y a todos aquellos seres sufrientes que sufren de ignorancia y que están enseguecidos por su soberbia por su ego y por sus erróneos hábitos y costumbres el amor es la fuerza más poderosa del universo y el acto de amar es la máxima victoria y el mayor aprendizaje en estos tiempos los amo allí en donde estén la fuerza y el mayor